En este vídeo os voy a enseñar un método que funciona muy bien y lo estáis viendo en pantalla Carta es vendida hasta por 3.800 monedas que tú la ves en el mercado y dices Pero si esto vale mil, si, si, quédate en este vídeo, déjale un like y suscríbete Y traeré más métodos como este La página de monedas más barata y fiable de todo el mercado la encontramos en IGVAU Actualmente tiene un 30% de descuento en su moneda y no solo eso Sino que con mi código ST tendréis un 6% de descuento más barato para obtener vuestras monedas Y así que os salgan un poquito más baratas ¿A qué esperas? Y compra ya tus monedas en IGVAU Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo más a mi canal En el día de hoy os voy a traer un vídeo que de hecho sí o sí lo tenéis que hacer Porque es algo que seguramente os vayan a dar moneda En el día de hoy os voy a traer un vídeo en el cual estuve hablando por Twitch desde hace muchísimo tiempo De que he encontrado un método para conseguir monedas que ya llevan mucho tiempo haciéndose esto Pero sé y lo sé que mucha gente no lo practica Hay peña que seguro que no sabe decir Coño, es que no sé con qué tradear, qué puedo hacer En el día de hoy yo tengo esa solución Si queréis más vídeos como este, deja un like, suscríbete al canal y seguir traiendo más contenido como este Y lo digo en serio Si veo que mucha gente se suscribe al canal de manera gratuita Y no solo eso, sino que le deja un like a este vídeo Voy a traer más vídeos como este Y lo digo en serio, si veo mucho apoyo lo traeré Bueno, vamos a ir al mercado de transferencias Y este método es el que he estado utilizando Fuera de directo también en Twitch Porque quería probar, comprobar que merece la pena Para que cuando lo traiga la peña le guste Ya os digo que este vídeo lo estoy grabando a una hora Que seguramente no salgan muchas cartas Pero os lo voy a enseñar a esta transferencia En todas las cartas que he ido vendiendo A los precios que lo he comprado Os enseñaré imágenes en pantalla también Para que tengáis pruebas, ¿vale? Pruebas de que me he llevado cartas muy baratas Y cartas a unos precios muy buenos De hecho, no solo eso Tendré como 50 imágenes guardadas De las que he ido podiendo coger ¿Vale? Así que os iré enseñando un montón de imágenes A partir de ahora vais a tener Unas cuantas imágenes en pantalla Para que veáis que esto no es fake Me he ido fichando cartas Tanto de cazadores De los jugadores de oro Tanto a 700, 800 Unos precios súper bajos De los cuales he ido vendiendo algunas A 2200, 2500, 3000 Y a partir de ahí es como he ido sacando Un montón de moneda Dicho esto Lo que vamos a hacer es poner aquí Estilo de química Podéis buscar tanto cazador como sombra Primeramente vamos a ir con cazador Que es el filtro que he estado utilizando yo Durante todo este tiempo Y en este caso yo lo que he ido haciendo En la hueva ¿Vale? En la hueva Muy importante Porque aquí desde play Va a ser muy complicado Que la lleveis Ya os digo que yo De un 100% de cartas que han salido Me lleva un 80% Son muy fáciles Lo que pasa es que cuando enseñe este vídeo Probablemente mucha gente lo esté haciendo La cosa Y lo que tenéis que hacer Si o si señores En esto Es intentar Hacerlo en una hora En la que no haya mucha gente Porque al final esto te va a servir un montón No solo eso Si tienes agilidad Es muy rápido Te la vas a llevar al final ¿Vale? Pero bueno Hay dos métodos De los cuales se pueden hacer Que podéis ir practicando Esto lo enseño Para que cuando en unos días El vídeo haya pasado ya Por así decirlo Y ya no lo esté viendo mucha gente Podáis hacer en ese momento Porque seguro que os va a dar moneda Mirad esto ¿Vale? Actualmente Todas las cartas de cazadores Están por 1800 monedas Hay algunas que otras Que se venden mejores Ya os digo que las cartas únicas Se suelen vender a 1900 Y cosas así A 1700 también hay unas poquitas ¿Vale? Ya os digo que Hay veces que cuesta que se vendan Y todo O sea que Intentar poner unos precios Más o menos Asimilado a lo que esté La carta normal Con la carta propia Que hay aquí Hay algunas cartas Que sí que es verdad Que yo por ejemplo A Madison Que tenía cazador Le he acabado vendiendo Por un precio alrededor De 2400 monedas No sé cuándo estará La carta normal Pero la vendí por 2400 La compré por 850 700 No sé Os pondré una imagen A lo mejor en pantalla Y tal Así que estuvo muy bien Esa venta Lo único que tenéis que hacer Señores Yo pongo aquí a 1400 Y voy bajando el precio ¿Vale? Voy bajando el precio Así hasta que me salgan cartas La cosa Y lo que he dicho A esta hora No me van a salir mucho Horas puntuales Como por ejemplo A las 7 Horas puntuales Como por ejemplo A las 10 de la noche Cosas así Son buenas Porque a las 10 Ya no suele haber mucha gente jugando Y no solo eso Sino que a las 7 Salen bastante cartas Entonces si combináis Una hora bastante buena Puede ser algo muy positivo Os voy a enseñar ahora Aparte de eso También se puede hacer Con sombra ¿Vale? Sombra Es un método Que también yo estaba aplicando Y estaban por 1800 Más o menos Como veis Salen cartas Hasta 1600 Este por ejemplo Este liner Seguramente O liner Perdón Se pueda vender Por un precio mínimo De 3000 monedas ¿Vale? 3000 monedas Con sombras Segurísimo Mirad Mirad como salen cartas Mirad como salen cartas Esto si estás en la web app Es una locura Señores Esto es una locura La web app Porque te lo llevas todo Si Te lo llevas todo Y estáis viendo Que salen un montón de cartas Y de hecho No hay Ni por 2000 monedas Actualmente O sea Por 2000 monedas Están las típicas cartas De oro comunes Y cartas que no le interesan a nadie Entonces Las cartas únicas Están acabando Y vendiendo mucho más cara Entonces Aquí en este caso Podéis hacer sniping Por 1600 Y todo lo que salga por aquí Las podéis vender A 2000 monedas Son 400 monedas profit Pero revisar Cada carta Con su estilo de química Porque algunos Que están más caros Te imaginas que te sale Un piqué O cualquier carta Que esté Por estos rangos Y la compra Imagínate Por 1600 Y la acabas vendiendo Por un precio De 5000 Eso es un beneficio Bastante bueno Entonces Dependiendo de la carta Te pueden salir más O te pueden salir menos Ahora Mirad Esta carta Que me ha salido A 800 Está claro que no me la voy a llevar Porque de play Yo soy nefasto Ya antes Si que se me daba muy bien Pero ya con el tema De la web app Los botones Y todo es muy fácil Por ejemplo Este Sánchez Que me acaba de salir a 800 Veis que se puede vender Por las 1200 1300 Vale Pues vamos a buscarlo En el mercado Sánchez Me ha salido por 800 monedas Que beneficio Le podría estar Sacando a esta carta Esta carta Que tenemos por aquí De David Sánchez La vamos a buscar con sombra Y vamos a ver a cuanto está Vale Pues esta carta De David Sánchez Actualmente con sombra Está a 2300 monedas Que pasa Que si te la hubieses llevado A 800 La podrías haber vendido Mínimo por 2000 Ya son 1200 monedas de profit Ok O sea Si te llevas Todas las cartas Que hemos visto ahora mismo En menos de 2 minutos O 3 minutos Y hubieses sacado Hasta 4000 monedas O sea que esto Yo creo que no está nada mal Es un método Que yo os digo Que estoy aplicando Que estoy utilizando Fuera directo Lo utilizaremos ya Dentro de directo A partir de mañana Síganme en Twitch Por ahí estaremos dándole Mucha caña Y nada Os voy a enseñar Las ventas que he podido hacer Ya os digo que Esto también son Sniping que he estado haciendo En Twitch Estos son ventas Que hicimos de cartas En el VIP Vale Si tenéis Twitch Para el Amazon Prime No dudéis en hablarme Al Telegram Abajo en la descripción Tenéis un enlace Un enlace directo Para hablar conmigo De los cuales Podéis Hablarme Y meteros al VIP De tradeo Da igual Si no tenéis Twitch Pero en Amazon Prime Hay otra opción En la cual podéis entrar Con tarjeta de crédito O Paypal Así que si queréis Hablarme Y por ahí tenéis Vale Mirad Lo que os estuve diciendo Vale Fichado un Madison Por dos mil Bueno lo acabé vendiendo Por dos mil cien Dos mil doscientas Más o menos Había otra carta Que también acabé vendiendo Por estos precios Pero bueno Mirad Veis por ejemplo Me lo llevé a un precio Muy barato Si tengo la imagen Me la pongo por aquí Vale Y lo acabé vendiendo Por tres mil doscientas Monedas Madison También lo compré A un precio muy barato Y lo he vendido Dos mil cien Pulisic También lo compré A un precio muy barato Y lo he vendido Por tres mil Aquí sale con cartas básicas O sea Con el estilo de quimio Al cartas básicas Pero cuando lo vendes Que se pone así Vale Pero también lo vendí Por tres mil monedas Con cazador Tarisca Por dos mil cien Hazard Por dos mil cuatrocientas Este Hazard Por dos mil doscientas Este Ferran Torres Por mil novecientas Dependido de la carta Se vende más caro O más barato Por ejemplo Pulisic Otra carta A dos mil quinientas O sea Un precio súper bueno Lozano Tres mil ochocientas Os voy a poner Todos los precios De las cartas Que he ido fichando Aguar Dos mil Claramente si las tengo Porque hay algunas Que no le he hecho captura Boadu Dos mil monedas La caseta Mil setecientas Los comunes Se suelen vender más barato Barres Mil novecientas Mil setecientas Mil setecientas Dos mil Y mil seiscientas Y bueno Aquí algún plata Dos mil Y me quedan dos por vender Que yo haciendo el naipin Ahora Hay algunas que se tardan más Si no le miráis el precio Que yo directamente A veces que lo pongo Un poquito al azar Pues se acaba vendiendo Un poco más tarde Y esta Que también de plata Lo estoy vendiendo por mil ochocientas Lo compré como a setecientas O cosas así ¿Vale? Entonces esto es un método Que yo Mismamente Estoy aplicando Y que me va muy bien Os lo quiero compartir con vosotros Para que vosotros también podáis hacer Este método de tradeo Que podáis conseguir monedas Y que arrastrais de esto Que tengáis un método Un filtro Que podáis utilizar Pues bueno Para sacar algunas que otras moneditas En tiempos En los cuales Pues no se puede hacer nada Como digo señores Tenemos un grupo Videotradeo en Twitch ¿Vale? Que es simplemente Concajear vuestra suscripción Y poniendo exclamación Hacia abajo En el chat Podéis entrar a mi grupo De tradeo Enviéndome las dos costuras Para saber que eres tú Y ya está señores Ya está Telegram en la descripción Twitch en la descripción Todo perfecto Y todo perita Dicho esto señores Como digo Espero que os haya gustado este vídeo Apoyaros con un like Seguiréis teniendo más métodos Como estos Suscríbanse al canal Que es gratis No cuesta dinero Suscribirse aquí en Youtube Y es algo que agradeceré un montón Porque me gustaría llegar a los cien mil Aquí en Youtube Es algo que valoraría Y toda la gente que me está viendo Se suscriban Que valore el contenido Y que le deje un pedazo de like Y dicho esto señores Espero De verdad Que os haya gustado el vídeo Que lo compartáis Es muy importante compartirlo Poner un comentario sin más Comentario like Ayuda un montón A que este vídeo al final se recomiende Que Youtube lo comparta Dependiendo de las interacciones Que tenga este vídeo Pues al final Youtube recomendará O no recomendará este vídeo Dicho esto Ahora sí que sí señores Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos En la próxima Y en próximos vídeos Chao Chau 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 Chau